Ezequiel Mancera, regidor del ayuntamiento. Señor, se autorizó el horario para los depósitos de cerveza. Sí, Juan, te lo comento, ya fue aprobado por el ayuntamiento. Ya el horario donde van a funcionar los depósitos de cerveza. Esto se desprende por varias inconformidades de algunos depósitos donde la anterior encargada de despacho de la dirección de fiscalización a uno notificaba con un horario que era a las 9 de la noche, como lo marca la ley estatal de alcohol, o a las 12 de la noche, lo cual no tenía ninguna facultad para ello. Viendo esta problemática, nos dimos a la tarea en la Comisión del Gobierno, Reglamento y Justicia Municipal, atender el tema, en el cual ya establecimos los horarios. Los horarios van a ser de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 11 de la noche, y los días domingos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esto es un horario, así venían funcionando, nada más que con algunos tenían ciertas discrecionalidades. Señor, la duda, ¿un depósito sería un Oxxo? No, ese tiene otro giro. Sería en lo particular solamente depósitos de cerveza. Ejemplo, algunas otras empresas que se dedican a la venta de alcohol. Aquí nada más, hablamos en específico de los depósitos de cerveza. Nada más.